Estamos con Oyer, segundo gol de la temporada, que vale tres puntos. Sí, bueno, un partido que era de vital importancia para nosotros. Necesitábamos sumar y si era de tres, pues mejor, ¿no? Y el gol en la rampa final, pues la verdad que nos da la vida, nos da mucho suficionado. Tres puntos creados estando ahí abajo y sobre todo con la próxima visita de Valencia, visita complicada. Teníamos calendario a priori bastante difícil, ¿no? Valencia, luego recibíamos a Madrid en casa, entonces el partido era, como te digo, te repito, de vital importancia. Os ha costado mucho entrar en el partido, pero finalmente habéis conseguido la victoria y tres puntos. Bueno, yo creo que el partido ha sido bastante igualado, ¿no? Ha habido ocasiones en las dos porterías, nosotros hemos tenido al final la primera parte una muy clarísima de la mía. Ellos también han tenido las suyas, bastante claras, que Andrés ha sacado una buena mano. Y bueno, al final, pues pequeños detalles se decan a los partidos, al final hoy ha sido a nuestro favor. Muchas gracias.